Lo que va a suceder cuando llegue el día que eres que me toque perder Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual No me voy a tocar, voy a tocar una vez con mi un plato para Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual Perder mi soledad, tanto que tú estás, no sé que mañana nacerá igual ¡Suscríbete al canal!